Entre perros hay razas, también hay bancos que tienen muy buena banca electrónica y hay otros que tienen una banca pésima, pésima, pésima. ¿Vas a decir marcas? ¡Sí! ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles ya 30 de marzo. Bueno, pues fíjate que cerraron más de mil sucursales bancarias. ¿En cuándo? En México, según la Comisión Nacional Bancaria. ¿Durante la pandemia? Sí, al cierre de 2019 existían 12.849 sucursales bancarias y a finales de 2021 solamente 11.698, es decir, más de 1.151 sucursales bancarias cerraron. ¿Por qué? Porque la pandemia impulsó, aceleró algo que era inevitable, que era que el 90% de las cosas se tengan que hacer en línea, se puedan hacer a través de la banca en línea. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque no tienes que ir a ningún lado, no tienes que buscar estacionamiento, reduces la movilidad. No pierdes tanto el tiempo. No contaminas, no pierdes tanto el tiempo. Y además, en honor a la verdad, todos los que nos están escuchando saben que no miento, los bancos gastaban un dineral en edificios y en locales con 6, 8 cajas. Nunca en su vida funcionaron las 6 u 8 cajas. O sea, están peor que las tiendas de conveniencia. Nada más jalaba una o dos. Y no por la pandemia, que la sana distancia. Desde que nacieron los bancos, siempre han tenido, te digo, 6 cajas. Y funcionan dos. O tres, cuando mucho. Entonces, eran gastos que ahorita ya no se necesitan hacer. No se emocionen. El que baje el gasto de operación del banco no quiere decir que nos van a bajar las comisiones. Eso va a ser igual. Oye, les cayó como anillo al dedo a los bancos, ¿no? A ellos sí. A ellos sí, de cierta manera, les cayó como anillo al dedo. Porque están haciendo todo de manera tecnológica. Y, como bien se dice coloquialmente, entre perros hay razas. También hay bancos que tienen muy buena banca electrónica. Y hay otros que tienen una banca pésima. Pésima, pésima. ¿Vas a decir marcas? Sí. Fíjate que Bancomer y Banorte tienen una excelente banca por internet. Es decir, te depositan o hacen un movimiento y lo ves inmediatamente reflejado en tu pantalla, ya sea de tu computadora o de tu celular. Y Banamex es un milagro que te salga un movimiento el mismo día. Es más, no pasa. Si tú depositas hoy en efectivo en Banamex, te aparece hasta mañana pasado. ¿Qué te ha hecho Banamex, Juan? Me ha dado un pésimo servicio. Un molde. Entonces, eso sí es fácil. Pero bueno, lo que voy a hablarles hoy es esto, ¿no? Es inminente que ahora toda la cuestión bancaria se va a hacer a través de tu computadora o a través de tu celular. ¿Y tú crees que vayan reduciendo también las sucursales bancarias conforme al tiempo, Juan? Pues, no te digo, de 2019 a 2021, 1,150 mil sucursales. 1,150. O sea, definitivamente, yo creo que, no sé, a lo mejor en cinco años ya no va a haber sucursales bancarias como las conocemos. Van a ser localitos en las plazas en donde te van a dar un tema de asesoría, de píquele aquí, píquele acá. Kioscos. Kioscos. Porque además te voy a decir una cosa. Hoy en día vas a la sucursal a aclarar alguna situación. Lo único que hacen de una manera muy amable es que te sientan en un escritorio con ejecutivo y te dice, ah, mire, le voy a marcar al 800 o al call center y usted dígales. Es lo único que hacen. Ya en las sucursales bancarias. No te resuelven. No te resuelven nada. Pero nada. Y esto los ha llevado, te digo, a reducirse, a tener menos gastos de operación. Pero aquí hay una situación de riesgo, una nueva situación de riesgo. Y es para todos los usuarios que tienen aplicaciones piratonas tanto en su compu como en su celular. Hay gente amante de ponerle aplicaciones al celular de filtros y emojis gratis y fuentes gratis. El jueguito. El jueguito piratón, el de ponle 100 pesos y multiplicas tu dinero. O sea, todas estas aplicaciones que tienen acceso a ciertos privilegios de tu celular ponen en riesgo tus aplicaciones bancarias. ¿Cuáles son las recomendaciones que les traigo hoy para evitar que les vayan a hackear el teléfono? Principalmente el teléfono, porque en la compu la gente casi no hace cosas. Más bien las hace en el teléfono. Es que, uno, no instalan aplicaciones piratas y la otra, de preferencia, tengan un teléfono adicional exclusivo. Para movimientos bancarios. Para el tema de las aplicaciones bancarias y ese que lo dejen en su casa. ¿Por qué? Porque imagínate, antes te agarraba un asaltante, un ratero en la calle y pues te robaba lo que traías en la cartera o los 5 o 8 mil pesos que te da diario el cajero y de ahí no pasaba. Pero ahorita te agarra un malandrín, te quita tu aplicación bancaria y te está pasando todo el día o te tiene ahí encerrado en algún lado. Hazme la transferencia, te dicen, de todo lo que tengas en tus ahorros. Tienes para dónde hacerte. Entonces, tengan, por favor, un celular, un iPad o un celular exclusivo para sus cuentas bancarias y ese, les repito, que permanezca en su casa. Déjenlo en su casa. Oye, pero que yo necesito de repente hacer muchas operaciones todo el día porque pago a mis proveedores. Bueno, este, entonces tengan otra cuenta donde ahí le vayan traspasando. Por eso, si traes las aplicaciones en tu celular permanentemente en la calle, estás expandiendo tu patrimonio. Conozco algunas personas que de verdad su jubilación entera la tienen en una cuenta y la cuenta la traen en el teléfono. Es más peligroso que subirse con un iPhone de modelo reciente en el metro de la Ciudad de México que traer las aplicaciones. Sí, bueno, hacer eso en el metro de la Ciudad de México es muy sencillo, no hay riesgo, es seguro que te lo van a quitar. Pero es más riesgoso traer la aplicación móvil en el celular. Sí, además de que hay muchos casos, desgraciadamente, y ha sido noticia nacional, que ejecutivos bien abusivos, cuando los adultos mayores piden cierta asesoría porque no saben de esto y no tendrían por qué saberlo, estos ejecutivos se quedan con los NIPs y se quedan con todo y al rato les vacían las cuentas. Entonces, tengan mucho, por favor, mucho cuidado. Les voy a dejar mi WhatsApp. Yo me dedico a todo el tema de asesoría tecnológica. Tenemos un negocio que se llama Compudipot, en donde damos servicio, mantenimiento y reparación a equipos de cómputo, iPads y celulares. Mi celular es 6677967719. Ahí me pueden mandar un mensaje. No contesto rápido porque, afortunadamente, me llegan un montón de mensajes, pero siempre, siempre contesto. Ahorita ya van en... ¿neta? ¿es 91? 91. 91 mensajes. ¡Wow! En... 10 minutos de transmisión. Ah, pues qué chido. Es lo que me gusta de venir aquí contigo, que tienes un montón de audiencia. Siempre tiene sus ventajas estar en el noticiero con mayor rating estatal. Muchas gracias por el espacio que me brindas. No, no, que al contrario, Juan. Pues ahí está. Nos escuchamos en unos minutos más. En unos minutos más. En la gente dice, por favor, les repito, cuidan mucho su celular, no instalen aplicaciones piratas y tengan un celular dedicado a esto. Puede que ahorita lo vean como un gasto. Decir, ay, cómprame un celular de 5 o 6 mil pesos, nada más para tenerlo ahí guardado. Pues entonces comprese uno nuevo y deje el suyo para las aplicaciones bancarias. Gracias, pero de verdad. Ahí, piénsenlo así. No pueden traer su patrimonio en la mano o en la calle. Bien. Muchas gracias, Juan. José, muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en Los Noticias. Gracias.